Lectura de la Biblia en un año, nueva versión internacional, para hoy, 12 de enero, Génesis capítulo 37. Jacob se estableció en tierra de Canaán, donde su padre había recibido como extranjero. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba su rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilá y de Silpá, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica especial de mangas largas. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Cierto día José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, éstos le tuvieron más odio todavía. Pues se les dijo, Presten mi atención que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. Sus hermanos se replicaron, ¿De veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba. Después José tuvo otro sueño, y se lo contó a sus hermanos. Les dijo, Tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y once estrellas me hacían reverencias. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió. ¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido? Le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencias? Sus hermanos le tenían envidia, pero el padre meditaba en todo esto. En cierta ocasión, los hermanos de José se fueron a Siquem para apacentar las ovejas de su padre. Y Sarrael le dijo a José, Tus hermanos están en Siquem apacentando las ovejas. Quiero que vayas a verlos. Está bien, contestó José. Y Sarrael continuó. Vete a ver cómo están tus hermanos y el rebaño, y tráeme noticias frescas. Y lo envió desde el valle de Hebrón. Cuando José llegó a Siquem, un hombre lo encontró perdido en el campo y le preguntó, ¿Qué andas buscando? ¿Ando buscando a mis hermanos? Contestó José. ¿Podría usted indicarme dónde están apacentando el rebaño? Ya se han marchado de aquí, le informó el hombre. Les oí decir que se dirigían a Dotán. José siguió buscando a sus hermanos, y los encontró cerca de Dotán. Como ellos alcanzaron a verlo desde lejos, antes de que se acercara, tramaron un plan para matarlo, y se dijeron unos a otros. Ahí viene ese soñador. Ahora sí que le llegó la hora. Vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas, y diremos que lo devoró un animal salvaje. Y a ver en qué terminan sus sueños. Cuando Rubén escuchó esto, intentó librarlo de las garras de sus hermanos, así que les propuso, no lo mataremos, no derramen sangre, arrójenlo en esa cisterna en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Rubén dijo esto porque su intención era rescatar a José y devolverlo a su padre. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica especial de mangas largas, lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. Luego se sentaron a comer. En eso, al levantar la vista, divisaron una caravana de ismaelitas que venía de Galahad. Sus camellos estaban cargados de perfumes, bálsamo y mirra, que llevaban a Egipto. Entonces Judá les propuso a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas. Al fin de cuentas, es nuestro propio hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él, así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Fue así como se llevaron a José a Egipto. Cuando Rubén volvió a la cisterna y José ya no estaba allí, se rasgó las vestiduras en señal de duelo. Regresó entonces a donde estaban sus hermanos y les reclamó, ya no está ese mocoso, ¿y ahora qué hago? Enseguida los hermanos tomaron la túnica especial de José, degollaron un cabrito y con la sangre empaparon la túnica. Luego la mandaron a su padre con el siguiente mensaje, encontramos esto, fíjate bien si es o no la túnica de tu hijo. En cuanto Jacob la reconoció, exclamó, sí, es la túnica de mi hijo. Seguro que un animal salvaje se lo devoró y lo hizo pedazos. Y Jacob se rasgó las vestiduras y se vistió de luto y por mucho tiempo hizo duelo por su hijo. Todos sus hijos y sus hijas intentaban calmarlo, pero él no se dejaba consolar, sino que decía, no, guardaré luto hasta que descienda al sepulcro para reunirme con mi hijo. Así Jacob siguió llorando la muerte de José. En Egipto, los madianitas lo vendieron a un tal Potifar, funcionario del faraón y capitán de la guardia. Génesis, capítulo 38. Por esos días, Judá se apartó de sus hermanos y se fue a vivir a la casa de un hombre llamado Irá, residente del pueblo de Adulán. Allí Judá conoció a una mujer, hija de un cananeo llamado Suá, y se casó con ella. Luego de tener relaciones con él, ella concibió y dio a luz a un hijo al que llamó Er. Tiempo después volvió a concebir y dio a luz otro hijo, al que llamó Onán. Pasado el tiempo, tuvo otro hijo, al que llamó Selá, el cual nació en Qesif. Judá consiguió para Er, su hijo mayor, una esposa que se llamaba Tamar. Pero el Señor no le agradó la conducta del primogénito de Judá y le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a Onán, cásate con la viuda de tu hermano y cumple con tu deber de cuñado, así le darás descendencia a tu hermano. Pero Onán sabía que los hijos que nacieran no serían reconocidos como suyos. Por eso, cada vez que tenía relaciones con ella, derramaba el semen en el suelo y así evitaba que su hermano tuviera descendencia. Esta conducta ofendió mucho al Señor, así que también a él le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a su nuera Tamar, quédate como viuda en la casa de tu padre, hasta que mi hijo Selá tenga edad de casarse. Pero en realidad, Judá pensaba que Selá podría morirse, lo mismo que sus hermanos, así que Tamar se fue a vivir a la casa de su padre. Después de mucho tiempo, murió la esposa de Judá, la hija de Suá. Al concluir el tiempo de duelo, Judá fue al pueblo de Timnat para esquilar sus ovejas. Lo acompañó su amigo Irá, él, a Dulanita. Cuando Tamar se enteró de que su suegro se dirigía a Timnat para esquilar sus ovejas, se quitó el vestido de viuda, se cubrió con un velo para que nadie la reconociera y se sentó a la entrada del pueblo de Enayín, que está en el camino de Timnat. Esto lo hizo porque se dio cuenta de que Selá ya tenía edad de casarse y aún no se lo daban a ella por esposo. Cuando Judá la vio con el rostro cubierto, la tomó por una prostituta. No sabiendo que era su nuera, se acercó a la orilla del camino y le dijo, «Deja que me acueste contigo. ¿Qué me das si te digo que sí?», le preguntó ella. «Te mandaré uno de los cabritos de mi rebaño», respondió Judá. «Está bien», respondió ella, «pero déjame algo en garantía hasta que me lo mandes». «¿Qué prenda quieres que te deje?», preguntó Judá. «Dame tu sello y su cordón, y el bastón que llevas en la mano», respondió Tamar. Judá se los entregó, se acostó con ella y la dejó embarazada. Cuando ella se levantó, se fue inmediatamente de allí, se quitó el velo y volvió a ponerse la ropa de viuda. Más tarde, Judá envió el cabrito por medio de su amigo a Dulanita, para recuperar las prendas que había dejado con la mujer, pero su amigo no dio con ella. Entonces se le preguntó a la gente del lugar, «¿Dónde está la prostituta de Enayín, la que se sentaba junto al camino?». «Aquí nunca ha habido una prostituta así», le contestaron. El amigo regresó a donde estaba Judá y le dijo, «No la pude encontrar. Además, la gente del lugar me informó que allí nunca había estado una prostituta como esa. Que se quede con las prendas», replicó Judá. «No es cuestión de que hagamos el ridículo, pero que quede claro, yo le envié el cabrito y tú no la encontraste». Como tres meses después, le informaron a Judá lo siguiente, «Tu nuera Tamar se ha prostituido, y como resultado de sus andanzas ha quedado embarazada». «¡Sáquenla y quémenla!», exclamó Judá. Pero cuando la estaban sacando, ella mandó este mensaje a su suegro. «El dueño de estas prendas fue quien me embarazó. A ver si reconoce ustedes de quién son este sello, el cordón del sello y este bastón». Judá lo se reconoció y declaró, «Su conducta es más justa que la mía, pues yo no la di por esposa a mi hijo Selá, y no volvió a acostarse con ella». Cuando llegó el tiempo de que Tamar diera a luz, resultó que tenía mellizos en su seno. En el momento de nacer, uno de los mellizos sacó la mano. La partera le ató un hilo rojo en la mano y dijo, «Este salió primero». Pero en ese momento el niño metió la mano y salió primero el otro. Entonces la partera dijo, «¿Cómo te abriste paso?». Por eso al niño lo llamaron Fares. Luego salió su hermano con el hilo rojo atado en la mano y lo llamaron Sera. Génesis, capítulo 39. Cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, éste se dio cuenta de que el señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y éste lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso, acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó, mire señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. En un momento en que todo el personal del servicio se encontraba ausente, José entró a la casa para cumplir con sus responsabilidades. Entonces la mujer de Potifar lo agarró de la mano y le rogó, acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. Al ver ella que él había dejado el manto en sus manos y había salido corriendo, llamó a los siervos de la casa y les dijo, miren, el hebreo que nos trajo mi esposo solo ha venido a burlarse de nosotros. Entró a la casa con la intención de acostarse conmigo, pero yo grité con todas mis fuerzas. En cuanto me oyó gritar, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. La mujer guardó el manto de José hasta que su marido volvió a su casa. Entonces le contó la misma historia. El esclavo hebreo que nos trajiste quiso aprovecharse de mí, pero en cuanto grité con todas mis fuerzas, salió corriendo y dejó su manto a mi lado. Cuando el patrón de José escuchó de labios de su mujer cómo la había tratado el esclavo, se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel, el señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Como el señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos.